Yo no me aguito y ya ando en los 30 y que hubo le Soche el rotiño en la rola, súbele Smoking ganja en la playa, órale Sobre la feria la vida es un riesgo, atorele Me doy mi tiempo y mi toque, ando bien high Solo así reconozco a la gente sin caretas La meta es hacer feria como Dana White Pero en lo que eso pasa, pásame la yesca Y no es que me valga perga, es que me vale reperga Porque hay gente a joda madre, pero hay mucha gente mierda La vida es hermosa, la vida es una cerda Hoy estamos aquí, mañana quien sabe recuerda Solo está derrotado, desde está por vencido Se han pasado los años, con ellos he crecido Va a aceptar tus errores, son acciones de pasivo Criticar a los demás, lo más fácil que ha existido Con los Aferrafters, tú siempre lo supiste Que nunca la armaste, por eso decidiste que hasta aquí llegaste Se supo, no la armaste No, con los Aferrafters Con los Aferrafters, tú siempre lo supiste que nunca la armaste Por eso decidiste que hasta aquí llegaste Se supo, no la armaste Con los Aferrafters, no me pregunten que bueno yo estoy aquí Enseñándoles a tirar fiestas a estos millennials Vieja loba de la generación X Mi mierda suena bien hasta en una pista de vals Andaban con los calzones cagados y uno ya andaba remangado Y metiéndose en problemas De chingaderas nos terminamos enterrados o encerrados Por eso yo sigo aquí, tronándoles la escena Quieren que todo les caiga del cielo Quiero rapear, voy a perseguir mis sueños, Simón Tan pelada decir quiero ser rapero Desde cero, culero, métale huevos, cabrón Entre estos oscuros andamos recio Nos amaneció, más seguro que tu muerte Es que todos tienen un precio Más seguro que tu muerte Es que seguiremos andando recio Con los Aferrafters Tu siempre lo supiste Que nunca la armaste Por eso decidiste Que hasta aquí llegaste Se supo, no la armaste No, con los Aferrafters Con los Aferrafters Tu siempre lo supiste Que nunca la armaste Por eso decidiste Que hasta aquí llegaste Se supo, no la armaste No, con los Aferrafters Uno más que muerde el polvo, es otra raya en la pared Hasta esta altura solo es por morbo Muertos vivientes caminando como en Walking Dead Los mismos locos siempre nos quedamos hasta el último Aperrafters antes después de querbúsculo Este maniaco otra vez se puso hasta el culo Que raro, raro sería si fuera el único Tú sigue la carroza y no preguntas por el muerto No pites hasta que choques y dale para el concierto Pa' donde apunta el huarache, escrache de doble H Sé que voy a andar bien crudo, así es el amor apache Donde se cobran las horas extras Tras esa puerta llave maestra Sigue la línea, línea perfecta Mente abierta, mente despierta Con los Aperrafters tú siempre lo supiste Que nunca la armaste, por eso decidiste Que hasta aquí llegaste, se supo, no la armaste No, no, con los Aperrafters Con los Aperrafters tú siempre lo supiste Que nunca la armaste, por eso decidiste Que hasta aquí llegaste, se supo, no la armaste No, no, con los Aperrafters Con los Aperrafters Con los Aperrafters Con los mal maníacos Con los Aperrafters Aperrafters Gracias.